¡Suscríbete al canal! Para el domingo 24 de noviembre en 11 de las 16 regiones de nuestro país. De todo eso conversamos ahora en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Pero antes, una actualización de noticias que tienen que ver con el clima, con meteorología. Vamos a comenzar con las emisiones de CO2 que han aumentado en un 8% desde el Acuerdo de París de 2015. Han pasado 9 años desde dicha instancia, cuyo objetivo es evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius. Esto se busca lograr disminuyendo la liberación de gases de efecto invernadero, donde el dióxido de carbono o CO2 es uno de los principales responsables. Lo que a la fecha no se ha cumplido, ya que las emisiones de dióxido de carbono han aumentado, atención, un 7,78% desde que se firmó dicho tratado. Incluso, los investigadores del Global Carbon Project pronostican un nuevo incremento de un 0,8% para este año. Cuando hablamos de la generación de gases del sector fósil, nos referimos al petróleo, carbón, gas y la producción de cemento. A pesar de ello, se reveló que hay lugares en los cuales estas emisiones han disminuido. Por ejemplo, en Europa, gracias al aumento de energías renovables, donde se espera que exista una reducción del 3,8%. Bueno, y a propósito de cambio climático, de crisis climática, vamos a ejemplificar cómo este hecho ha afectado dos parques nacionales en África. Les cuento que el cambio climático está amenazando la reproducción, el alimento y el agua en los parques nacionales Sergeti, ubicado en Tanzania y el Masai Mara de Kenia, ambos situados en el continente africano. Cada año, millones de animales migran en busca de alimento y agua. Sin embargo, la disponibilidad de productos se está viendo afectada por las extremas condiciones meteorológicas que han desequilibrado la armonía natural. Un estudio realizado por Plus Climate, una organización sin fines de lucro, basada en San Francisco, expuso que el cambio climático ha ocasionado sequías severas, el aumento de inundaciones y de la temperatura. Lo que está afectando claramente, o lo que decíamos anteriormente, la biodiversidad de estos parques. Y el calentamiento global y la escasa planificación urbana aumentan las inundaciones en el Mediterráneo. Un informe elaborado por los expertos mediterráneos en cambio climático y ambiental advierte que las inundaciones repentinas han aumentado en los países de la región mediterránea en las últimas décadas, debido a la combinación del cambio climático y la expansión urbana. Es un tema que hemos conversado en CNN Tiempo. El trabajo apunta a que han aumentado las lluvias superiores a 40 milímetros por día, que son las que provocan estas inundaciones repentinas. Pulsos de lluvia no necesariamente extensos en tiempo, pero muy potentes. Lo hemos visto también. Además, el aumento del nivel del mar, que está creciendo 2.8 milímetros al año, hace que las playas pierdan territorio, impactando al turismo y a la población local. Se advierte que este tipo de fenómenos sean más frecuentes por el aumento intenso de lluvias y la densa población en zonas costeras. Y a esta hora en CNN Tiempo, de la actualización internacional, vamos a la pantalla, regresamos a nuestro país y desplegamos el mapa de Chile. Vamos a comenzar, como siempre, en la zona norte, para contarles que la tarde de este día miércoles, una nueva mitad de semana, se mantendrá con temperaturas muy similares a lo que se proyecta para el día de mañana, jueves 21 de noviembre. Para el día de hoy, entre los 21 y los 22 grados en las playas del Norte Grande, y las mismas temperaturas, o muy similares al menos, se presentarán el día de mañana, acercándonos a un nuevo fin de semana. De nubes matinales se consolida otra vez el cielo despejado en la costa, en el interior y en el sector alto del Norte Grande. Sin embargo, la posibilidad de algunos chubascos, de algunas precipitaciones persiste en el altiplano, sobre todo en la región de Arica y Parinacota, y hay posibilidad hacia el fin de semana que algunas lloviznas se registren, a propósito de la vaguada costera, en la costa de la región de Antofagasta. Sin embargo, hacia las tardes, temperaturas agradables. 25 grados en Copiapó, en la región de Atacama, un poco menos en Caldera, en el mismo territorio, y en la región de Coquimbo, baja un poco la temperatura en las playas. La Serena, Coquimbo, Los Vilos, entre los 18 y los 20 grados, con cielo despejado, al menos para este día jueves 21 de noviembre. Hacia el interior de la región de Coquimbo, hablemos de Ovalle, Yapel, y también Vicuña, en el Valle del Elqui, van a superar también el día de mañana los 25, incluso 26 grados, con cielo despejado, y el índice, a ver, se mantiene en niveles peligrosos. Vamos al centro y al centro sur de nuestro país. Aquí está la proyección de CNN Tiempo, y como siempre les digo, vamos a comenzar en el sector alto de la región de Valparaíso. Van a sobrepasar el día de mañana los 31 grados en Los Andes, San Felipe, y también en Putaendo, muy cerca a esa cifra, en Quillota, La Cruz, y otros valles del interior de la región de Valparaíso. Y la verdad es que ya desde este día miércoles ha comenzado un incremento en las temperaturas máximas, que alcanza un pic el día de mañana en toda la zona interior y en el sector alto de la región de Valparaíso. Sube un poco la temperatura en la costa, en las playas del puerto, puerto de San Antonio, puerto de Valparaíso, Viña del Mar, Concon y el litoral central. Incluyamos en esta lista, por supuesto, otras playas del centro de nuestro país con cielo despejado, luego de algunas nubes matinales. Va a subir la temperatura en Rancagua, en Rengo, en Requinua, en San Fernando, en Santa Cruz y en Marchihue, con cielo despejado para este jueves 21 de noviembre. Y en el caso de Curico y Talca, se van a acercar a los 27 grados el día de mañana también, con cielo despejado. Vamos al Ñuble y a la región de El Bío Bío. Aquí está la proyección de CNN Tiempo, van a estar por sobre los 25 en Chillán y en Chillán Viejo, con cielo despejado. E ingresa nubosidad a la región de El Bío Bío, cielo parcial para Concepción, capital de dicho territorio, y una máxima de 17 grados. Ojo con el viento, que tiende a aumentar hacia la tarde de mañana. Y 26 grados en Los Ángeles, también en la región de El Bío Bío, con cielo parcial. Sobre todo la zona de Los Ángeles y localidades cercanas podrían recibir algunas precipitaciones aisladas hacia el próximo fin de semana, cuando también en la región del Bío Bío tengan que ir a votar en la segunda vuelta de gobernadores regionales. 18 grados en el archipiélago de Juan Fernández, una de nuestras islas, y en la Polinesia chilena, 17 y 23, las temperaturas extremas, con cielo parcial ocasionalmente nublado. Vamos al sur y al extremo sur. Sigamos avanzando porque podríamos decir que las últimas horas han representado un pequeño descanso de las precipitaciones, sobre todo en la Patagonia, pero eso no será eterno. Ya les cuento, comencemos antes en Temuco, Pucón, Villarrica, región de la Araucanía, máxima de 23 grados, tiende a despejar, al igual que en Valdivia y localidades cercanas, 21 para la capital de la región de Los Ríos. Misma temperatura máxima en Puerto Montt y Puerto Varas, ya en la región de Los Lagos. Más al sur incluso, Puerto Aysén, máxima de 20, una temperatura agradable en esa zona de la Patagonia de nuestro país, con nubes que acompañarán este inicio, podríamos decir, o nos vamos acercando más bien a un nuevo fin de semana del mes de noviembre. 7 grados como temperatura mínima y yo ya les decía, toda esta zona de nuestro país, por este lado, pero también por acá, se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal avanzado el día de mañana, madrugada del viernes. Y aquí el sistema frontal, con río atmosférico, un aporte considerable de humedad, podría llevar precipitaciones prácticamente todo el fin de semana, de manera intermitente, a la Patagonia. Y dicho sistema frontal podría avanzar incluso hasta este tramo de nuestro país. Al menos para el día de mañana, 17 grados en Punta Arenas con nubes y 18 en el caso de Puerto Williams. El territorio antártico chileno, 1 y 2, las temperaturas extremas. Vamos a apretar el centro de nuestra pantalla en la región de Aysén, para volver al home de CNN Tiempo y desplegar el mapa de la región metropolitana. Aquí está el Gran Santiago. Vamos allá. El centro, Puente Alto, La Florida, Las Condes, Vitacura, Colina Lampa, Tiltil, Curacaví, Maipupu, Dahuelra, Enca, Cerrillos. Hablemos también de otras comunas del centro, como Quinta Normal o Recoleta. Temperaturas al alza para el día de mañana, entre los 29 y los 30 grados, con cielo completamente despejado y el índice UV en niveles peligrosos. Así es que a mantenerse hidratados durante esta mañana en CNN AM, muy temprano conversamos con Vivi Urbina, meteoróloga de Meteorred, y nos decía, por ningún motivo intentar hidratarse con bebidas azucaradas. No sirve de nada, al contrario, agua, derechamente agua. Puede ser agua saborizada, sí, pero ideal, agua, pura, pura agua para mantenernos hidratados sobre todo el día de mañana, el viernes y hacia el próximo fin de semana. Y precisamente, lo que vamos a revisar ahora, es la proyección de CNN Tiempo, donde vamos a llegar incluso al próximo día domingo de elecciones, donde millones de personas habilitadas para sufragar van a acudir a los locales de votación. Recordemos que el voto es obligatorio en 11 de las 16 regiones de nuestro país. Bien, yo les decía, este jueves, entre 28 y 29, incluso 30, para la región metropolitana, con cielo despejado. El día viernes nos vamos a mantener con temperaturas muy similares, 28, 29, también con cielo despejado, y ojo con las mínimas van al alza, al menos hasta el próximo día lunes, comenzando la próxima semana con una mínima de 14 grados, es decir, una mañana más bien templada. El cielo despejado nos va a acompañar el domingo, con mucho calor para aquella jornada, antes de terminar el fin de semana que tenemos por delante, y ya hacia el lunes, también el martes, comienza un descenso paulatino en las temperaturas máximas, que se manifiesta con mayor fuerza el próximo día lunes. Sin embargo, el cielo despejado seguirá presente en nuestra capital, bajo el predominio de las altas presiones y la influencia de la dorsalcalia, que viene por el norte del país, y que se va a presentar con mayor fuerza, al menos hasta el próximo día domingo. Así es que, a tener esa información en consideración. Bueno, estamos cerrando el programa de esta tarde, muchas gracias por haber estado en la sintonía, podemos conversar en las redes sociales, hashtag CNN Tiempo, y por supuesto, todas, todas las plataformas digitales de nuestro canal, completamente abiertas para que se mantengan informados e informadas. Nosotros nos vemos más adelante, muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!